Me siento muy feliz, la expresión de mi mirada cambió. El paso de los años fui notando que mi mirada estaba caída, que mis ojos estaban tristes y pues cuando me maquillaba mis pestañas quedaban cubiertas por el párpado. Entonces me sentía un poco mal y por eso decidí consultar sobre un procedimiento quirúrgico para mejorar mi espectro. Aún no he terminado el proceso antiinflamatorio, pero los resultados son hermosos, tengo una mirada más expresiva y no, me siento realmente muy feliz. Yo sigo al doctor hace dos años en redes sociales y me trajo los resultados que se mostraban en las redes sociales con las personas que se hacían diversos procedimientos. Desde que realicé la solicitud de la consulta, las personas fueron muy amables. El doctor me recibió, me explicó exactamente cuáles eran los procedimientos que yo debía realizarme para obtener unos resultados que yo quería, que no eran lo que yo pensaba. Yo pensaba simplemente que era un procedimiento para quitarme los párpados de arriba, nada más, pero pues el doctor me explicó, me escuchó muy atentamente y me explicó qué procedimientos eran los que yo debía realizarme. Aparte de todo, el equipo de trabajo es maravilloso. Tienen una atención desde que se entra al lugar hasta los médicos que te atienden con mucho profesionalismo y calidad humana. Me siento realizada frente a lo que yo esperaba de mi cirugía con respecto a los resultados que tengo. No sé si lo puedo decir mejor.